Vamos, aleluya, a que alguien se puede levantar sus manos en esta noche y decirle al Señor es que yo quiero que sienta a tu Dios Gracias Señor Espíritu Santo de Dios te abre la voz Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios un brazo de paz me sigue escuchando de Dios desde que necesitamos todo el mundo y a tu gloria que no se va a dar desde el alma de amor los cielos o el fin de Dios me mueva y a tu gloria que me abra con los cielos o el fin de Dios me mueva con los cielos y a tu gloria con los cielos o el fin que no me quise para tu mamá para que se este no me quise porque no me quise y a tu gloria o el fin y a tu gloria que no me quise o el fin de Dios y a tu gloria que no me quise que no me quise o el fin ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!